Hola a todos y bienvenidos al nuevo capitulín de Mijarco Dragón con Dreyko, Dardreyko, de Mijarco Dragón 2 con Dardreyko y la Maos. Yo reiniciaría la cosa, pero bueno. En el capítulo anterior encontré este lugar tan bonito. Yo dije, se me buggearon las texturas, no veo más allá de aquí. No, al señor este le partieron la casa. Voy a subir un poco los gráficos aquí, ahí, más o menos, para que se vea. Y tú me das lo que yo estaba buscando, que es estas cosas de la armadura para el mod de los dragones. Así que si encuentro una cama, que me vendrá genial. Hay un monstruo marino ahí y un portal vagina ahí. Genial. Vale. ¡Pero que lo hemos! Era obvio. Era obvio que si se pegaba un salto para matar a un pinche aldeano, iba a pegar un salto para matarme a mí. Me tiró. Bichos de los océanos, dan asco por lo que acaban de ver. Saltan de donde sea para partirte la madre. Me faltan pantalones, sí, ya lo sé. Me falta ponerme unos buenos pantalones. Espero que acá no haya un nido de dragón, porque las dos muertes que vieron recién... Bueno, una cosa de camarada van a ser pocas. Supuestamente tendría que agarrar la nieve. Lo cual... Las bolas de nieve para llevarme lo que les dije que me iba a llevar. Tengo un montón de porquería. Voy a ver si tengo espacio en la mochila. Ah, sí. Tengo nada. Déjenme ver, déjenme pensar antes que ver. Necesito una pala. Acá esta me va a servir, sí. Me va a servir un poquito y subir y encontrar otro aldeano posible que tenga las mismas condiciones de venta. A ver si alguno de estos de aquí... Bueno. Se me buggean los bloques normal. Este por 23 me da una de estas y este de acá atrás, vale. Vale, necesito 23 de estas cosas. Y empezar a hacer las bolitas. Vale, tengo 8 bloques de nieve. Me gustaría tener algo con toque de seda. Debo de tenerlo, pero ahora no quiero ponerme a buscar. Por cierto, ven que la cámara está más cercana porque estoy arrodillado. Es algo que me ayuda a hacer la digestión. Wow. Es algo que me ayuda a hacer la digestión después de un rato. Miren los bugs. Puse uno de arena, pero se convirtió en uno de nieve. ¿Por qué? Porque este jueguito está buggeadísimo. Buggeadísimo. Vale, me quedo con esto. Esto, esto, esto. Y vamos a intercambiar zafiros con los señores. ¿Vale? Señor. Este es por pescado. No, yo te quiero a ti. 23 y tengo 16. Me encanta. Wow. Vamos a llevarnos todo esto de ser posible. Ah, para los que quieran la lista de reproducción entera. Después me tengo que fijar a quién me pidió que me suscriba. Lo hago. Yo no tengo ningún problema con eso. Con eso. Pero los que quieran la lista de reproducción entera de mi hardcore dragon 2 y la de hardcore dragon 1. Para saber cómo van los tiros. Lo tienen en el canal de YouTube. Abajo. Está todo abajo. Vale, eso. Así que quienes quieran pasarse son bienvenidos al canal. Este canal de Twitch se hizo para poder comunicarme con las personas desde el canal de YouTube. Que van al canal de YouTube. Ah, y antes de iniciar el episodio me tocó este libro con atracción. Que no tengo nada con atracción. Pero creo saber qué es. Me gustaría tener toque de seda algo. Speed Boost. Sir Jamnes. Smetting. Fortuna. No. Bueno. Creeper fuera. Madre mía. Acabo de conseguir un montón de pelotitas de nieve. El Yeti no lo puedo matar. Al que está allá atrás. A estos tipos sí. Supuestamente. Vale. Me dan un corazón. Súper bien. Los corazones de este mod. Del mod de... Creo que es del loot. Creo que es de ese mod que me dan los corazones. Está súper bien por el simple hecho de que... Hay peleas en las que no pierdes vida. Así que... Nice. No hay dragones. Hay un Dementor ahí arriba. Me voy a meter aquí dentro un momento. Porque yo recuerdo que tenía algo con... Madre mía el Dementor. Yo creo que tenía algo con toque de seda encima. Pero no recuerdo que era... ¿Qué es esto? Polvo de piedra luminosa. Madre mía. Cuánta porquería que tengo aquí dentro. Eh... Toque de seda. Pico de hierro. ¿Cómo que quiero ir a casa sin... Están llamando a la puerta. Señor no. Bueno. Señor. Vuelva. Me van a partir la madre. Y a mí también. Donde siga así. Tengo que comer. Eh... No tengo comida. Normal. Mal. Ah, por cierto. Chicos. Toda la comida de este pack de mods me regenera... ¡Uno! De vida. Así que... Nada. Estoy en la mierda. Eh... Y encima hay cosas que me envenenan. Para... Rematar. Eh... Tendría que irme a la casa. Me voy a guardar este punto. Voy a poner... Eh... Zafiros. Ahí está. Aquí. No. Aquí no. Aquí nuevo white point. Eh... Nuevo. Y voy a poner... Zafiros. Y lo voy a poner de azul. De esta forma. Vengo cuando es de día. No se me mueren los aldeanos. Y me voy a... Casa definitiva. Teletransport. Me encanta que cada vez que vengo... Eh... Se ve súper rara el agua de aquí. Welcome to the ice. 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 My house. Eh... Por cierto. Puedo multiplicar la nieve ahora que lo estoy... No. Los bloques de hielo. Ah. Pues bueno. Muy bien. Excelente. Eh... Tengo un problema. Voy a ordenar lo que tengo en... En el inventario ahora. Y voy a dejar la mochila a un lado. Es más. Creo que puedo multiplicar esta mochila. Uf. ¿Cómo se... ¿Qué va esto? Se va a subir placa. Tendría que hacerme otra mochila, ¿vale? Voy a dejar la mochila aquí arriba. Y voy a meter todo esto. Esto es una armadura... Que la voy a poner donde van los picos y las herramientas. Que creo que es ahí arriba. No. Hace tanto que no jugó este pack de mods que... No sé dónde dejaba las herramientas. Nice. Bueno. Del Ice and Fire creo que no tenía nada. Déjame recordar a ver si hay algo de esto. No. Muy guay. Esto no. Esto no. Esto no. Esto son bloques. Full... Vale. Vamos a dejar esto que sea de Ice and Fire. Esto es del Rustic. Esto es de un mod de... De dinosaurios. Así que voy a poner esto aquí arriba. ¿Vale? Ice and Fire... No. El Ice and Fire era... El Ice and Fire era esto. ¿Vale? Así que esto va aquí. Después tengo el polvito azul. Las piedras azules. Wow. De eran del... Mod de las estrellas. Me gustaría... Tener un poquito menos de cosas en el Python Mod. ¿Sabe? Wow. Aquí. Esto va aquí. Esto es del Animal Crops. Que por cierto... Es una lily de agua. Que lo voy a dejar aquí arriba. Bueno. Podría dejarlo de semillas de mods. Pero lo voy a dejar aquí. Animal Crops. Animal Crops. En libro encantado con atracción. Lo voy a poner con los libros. Madre mía. La cantidad de libros encantados que tengo que... El de atracción 1 me encanta. ¡Eh! ¿Qué mods hay? Hola. Tienes muy alto los cofres. Astral Sorcery. Gracias, Emiliano. ¿Qué mods hay? Astral Sorcery. Botania. Soundcraft. Todo lo que estaba en mi Harcodragón 1. Más... No sé. El Thinkers. Más otros 120 mods. Así que... El pack de mods lo hice yo. Perla de Enter. No me quiero morir. Así que vamos a sacar un poquito de comida. Y... Cualquier cosa... La semana que viene... Voy a tratar de subir el pack de mods. Para los que lo quieran jugar. Pero advierto. Tienen que verse por lo menos los primeros 15 minutos del video donde lo suba. Porque si no van a morirse. Muchas veces. Muchas, muchas veces. Eh... ¿Qué más era lo que quería? Tengo el LOL abajo. Tengo miedo de apretar y que se me vaya todo el garete. Dejo esto aquí. Esto es de la Astral Sorcery. Que por cierto, estamos grabando para el YouTube. Grimorio Gaia. Y eso. Simplemente... Eh... Esto es del Salt and Wild Animals. Bueno, Wild Animals. Que va aquí. Que supongo que serán antras del... Anca de Rana. Del Boidica Arcadia creo que era este cofre. No. ¿Este? No. A Tiny Drops. Olé... Bueno. Ugu. Bueno. Parecido al Ugu. Hola, Sara. Un gustazo. Eh... Lo que quería hacer era meter esto donde va. Supongamos que es aquí. Sí, esto es Grimorio Gaia. Así que lo voy a meter aquí. No sé para qué sirve esto. Ah, para hacer una especie del vino del Rustic. Removs Nevada y Status. Ah, esto fue lo que leí en el episodio anterior. Si mal no recuerdo. Está bien. Esto es CMC que me viene bien. Esto es una botica de pétalos. Las armaduras sigo sin saber dónde las he dejado con la tontería. Voy a ir hacia arriba. Creo que usé esto para... Sí, voy a dejar un par de estas cosas aquí. De momento. Voy a dejar el mineral este. El tungsteno. La piedra esta la voy a dejar aquí. Y el tungsteno. Creo que era de este modo. Pues no. Del Reams of Vithra. Que era uno de estos mods bonitos de aquí. Este es. Miren, ya tengo un buen de tungsteno. ¿Me recomiendas algún modpack chulo con tecnología de crafteo cambiado su... Ahí salió. Gracias, Sara SS. Madre mía. Lo tengo bien buiado esto. Gracias, Sara SSJ por el follow. Voy a sacar el grandote y voy a quedarme con el pequeño. Me gustan más las cosas tiernas. De pack de mods, si tienes una computadora potente, siempre recomiendo el... El Realistic MC o algo por el estilo. Lo encuentras en las páginas de Curse Forge. Hay un montón de mods. Dependiendo cómo vaya tu ordenador y esas cosas. Pero, les recuerdo que tengo un montón de pack de mods de todas mis series anteriores. Que he subido a YouTube. En el canal de YouTube. Van a la parte de listas de reproducción y buscan modpacks o mods. Y ahí van a tener... Tanto la de Mijarco Dragon. Maldébondad. Terraria. Y todo eso. Si es de tecnología, el modpack es la de en el futuro. En el futuro tiene, creo que 80 mods. Va bastante bien con 4 GB de RAM. Y te la vas a pasar súper bien. Hay naves espaciales y un montón de cosas con las que puedas interactuar ya desde el inicio. Está el del Alien vs Predator que agrega un montón. Me van a partir el arma, ¿no? Yo se las parto a ellas. Y eso. Es en el futuro, se llama la serie. Buscas pack de mods en el futuro. La mouse. Y te tiene que salir. Y eso. Puedes salirte la serie. Si ves que te sale la serie, busca directamente la lista de reproducción de... ¿Alguien más? La lista de reproducción de modpacks. Me encanta como estos bichos salen. Caen, no se mueren y vuelven a subir. Es como que quieren revancha, ¿saben? Bueno, el tema. Vamos a ir a buscar los zafiros y vamos a ir a ver qué podemos hacer con este tan hermoso mod. Por cierto, esta es mi casa. Es una casa plana con módulos. O sea, cada uno de esos módulos va a tener un mod. Y si necesito los voy a prolongar hacia arriba los módulos. Y ya tendría que empezar a interactuar con el patio y las animal seeds del animal crops. Y creo que habían unas vallas que me vendrían bastante bien probar. Aquí tengo de hierro, pero quiero estas. No cuestan tan caro y creo que se pueden ir poniendo en pares y los animales... A ver, voy a ver si los animales no la pueden saltar. Porque si yo no la puedo saltar, dejo... Sí, los animales no la pueden saltar. Pero esto va así. Y creo que los animales pequeños no la pueden saltar y yo tampoco. Así que puedo hacer algo tal que así. ¿Vale? Y son como... Me gusta más. No sé si puede pasar algún bicho entre medias. Pero yo diría que no. Así que voy a utilizar esto. Va, no sé si habrá otro... Creo que hay otro tipo de valla. Si mal no recuerdo, que es más bonito. Que yo lo hice en su momento. Que era un palo. Que no está. Creo que se hacía con dos de madera. Voy a ver si lo tengo. Acabo de apretar en mayúsculas cuando no quería apretar mayúsculas. Creo que se hacía con dos de madera. Voy a fijarme ahora. Me encantaría saber cómo era la madera en este pack de texturas. Tendría que fijarme también. Vale, dos de estos. Creo que se hacía con dos de estos el palo que estoy buscando en vertical. No, estos son palos. Creo que era con esto. Esto es un palo, obviamente. Esto es... Esto es... Esto es lo que quiero yo. Se hace con madera y vallas. Este. Y este se hace con madera y puerta de valla. Vale. O sea que necesito mucha madera. O simplemente saco... Esto me va a servir para la puerta. Y voy a sacar un montón de esto para hacer las vallas. Tal vez un poquito más. Y... Pi, 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 pi. Esto aquí. Esto... Una valla creo que se hacía palos. Bueno, tal vez no tantos palos. Ahí, 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 ahí. Creo que se hacía así la valla. No, así no. Porque creo que debo de necesitar la madera en paneles. En paneles. Vale. Y esto creo que es así, ¿no? La valla era así. Sí, esto era la valla, ¿no? Y la puerta de madera... La puerta de madera... Creo que era la inversa. Tal que así. O sea, así. Entonces, si pongo esto y esto, sale una puerta de madera upgradeada. Y si hago así y hago así, me salen unas vallas de maderas upgrade... No. Ups. Una valla de madera upgradeada es con todas las vallas de madera alrededor. O sea que necesito palos, ¿no? Sí. Necesito palitro, ¿qué es? Aquí me perdí. Un, dos, tres. Así, 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 así. Con esta tengo la puerta. Entonces esto era así. Van a salir seis por cada uno. Tengo seis. De sobra va. Quito esto y pongo esto aquí. No, esto envolviéndolo. Así tierna y sensualmente. Y ponemos esto en el medio. Y tengo la upgrade fans. Y esto lo meto aquí adentro porque debe seguir contando con MC en efecto. Esto lo pongo aquí y esto lo pongo aquí. Y supuestamente si yo busco aquí ahora... Tengo que tener la... Tengo que tener la... Esto es la puerta. Y estas son las fans. ¿Ven? Sesenta y cuatro. De un plumazo. Y ahora venimos aquí. Abrimos esta cosita de aquí. Que tengo toda la porquería. Tengo que tener del Animal Crops... Aquí arriba supuestamente. Tengo la de gallina. Tengo semillas de gallina. La de calamar. La voy a dejar de lado un momento. Tengo una... Una bolsita que me dio una sandía. Madre mía. Y tengo que tener dentro de esta mochila... Semillas de loro. Que cómo voy a hacer para tener a los loros adentro. No tengo idea. Y tengo que tener de algún otro animal. Que no sé cuál. Pero bueno. Vamos a empezar a hacer... Bro. Una pregunta. Si Italo 1732... Perdón. Hay un poco de delay en el... En el juego. Pero... Haz la pregunta. Vale. Ponemos esto aquí. Y... Voy a... No sé dónde poner bien los animales. Che, el sol se ve un poco raro con este paquete de texturas. ¿No? Uy. Guau. Cualquier cosa me voy a dormir. La pregunta. O sea, yo estoy esperando la pregunta con fascinerosidad. Vale. Aquí dijimos que vamos a poner... Me piro porque esos bichos me dan asco. Podría visitar mi canal de Twitch si no es mucha molestia. El nombre es Italo. Si no, no pasa nada. Sí puedo. Es más. Recién me pidió un chico lo mismo. Pero... Esperen a que terminen de grabar. Termino de grabar el episodio. Voy. Visito los dos canales y grabo el siguiente episodio. Y aparte, entre medias, tengo que ir al baño. Que el episodio termina ahora en 5 o 6 minutos. Así que... Está bastante bien. Gracias por el follow, Italo. Nada. Gracias. De corazón. La verdad. Subo. Quiero ver si tengo aquí... Bueno, tendré que dormir primero. Tendré que llevar una cama siempre conmigo en Minecraft. Y en estos que son difíciles... Una cama... Se agradece. Vale. Quitamos este. Y antes de que se genere alguien aquí, quitamos este. Espero que no sea luna de sangre porque si no, no me va a dejar dormir. Vale. Vale, 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 vale. Che, la casa sé que falta terminar. Pero yo si es... Si la casa ya me queda así. Si elijo terminar la casa ahora. Me parece excelente. ¿Saben? Me encanta. Che, lo del pack de texturas. Me cambió los cuadros. Y hay cuadros que no son tan lindos. ¿Sabes qué? Me quedo entonces... Y mientras veo tu director. ¿Tienes canal de YouTube? Sí, tengo canal de YouTube. Abajo tienes... Todas las direcciones. Para... Creo que tienes comunicación, redes sociales y páginas subalternas. Pero lo tienes abajo. También creo que tendría que ir poniendo los canales de youtubers asociados. Y toda la bola. Pero bueno, eso para un futuro. Tendría que ir a buscar comida. Pero quiero primero hacerlo del Animal Seats. Y hacerme unas escaleras buenas hacia arriba. Porque estos son unas escaleras pochas. Puestas porque sí. O podría ser ascensores directamente. Pero no quiero depender totalmente de los ascensores. Porque si hay algún problema con el mod. Ya saben que una vez tenía en una casa de una serie todo asociado con escaleras. ¿Estas cosas se multiplican o cómo? Ojo. ¿Esto qué es? Madre mía. Son iguales a... Gracias por el follow al éxito XD. XD por el susto. Vale. Tengo que bajarme lo de las alertas. Y me dijeron que tenía muy arriba el sonido de los cofres. Aquí. Voy a bajarlo un poquito. Así. Vendo tacos en la esquina. ¿En serio? ¿Cuál? ¿Esa esquina de allá o esa esquina de allá? XD. Quiero tres. En serio. Tengo ganas de comer. Eh, 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 eh. Linda, 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 linda. No, no, no. Otra vez no. Otra vez no. Ah. Por eso se llama mi jercodragón. Ah, bueno. Tengo esto para ir antes. Hola, linda. Toma. ¿Se va? Suerte. Vino, me mató. Viene otra vez. Sí, viene. Es interesante que hay algunas que vienen, me matan y se van. Ojo. Gracias. Ore bag. Bueno, esto es de ore. No me interesa tanto, pero sí me interesa la comida que me dejan. Porque es lo único que me alimenta más de muslito, ¿saben? Medio muslito. Sí, jajaja. Es normal. Los mobs aquí están súper, súper entretenidos. Esos de ahí no los puedo matar, para empezar. ¿Ven ese bichito que me acaba de tirar una baba? No lo puedo matar. Tengo que agarrarlo con arco o con algún, algo de distancia y no llego, suelo llevar cosas de distancia en mi casa. Tengo un pico asqueroso aquí. Vale. Empecemos plantando semillas de animales. Entonces, esto va aquí. Y voy a hacer, porque como esto va a dividirse y no quiero que me suban la montaña para escaparse, voy a hacer algo tal que así. Y que esto sea la pared de los pollos, ¿vale? Así que voy a poner esto aquí. Así, todo perfecto. Todo guay, todo cookie. Además, esta es la entrada de mi casa, así que va bien. Así. Che, las vallas estas son muy bonitas. Me gustaría planificar mejor las cosas, porque esto no tiene... ¡Ay, se quitan de un golpe! Interesante. Vale, esto... Creo que tenía dos de estas, pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo se abre? Interesante. Vale, y voy a poner tierra aquí y aquí. Y así los pollos no se van a poder ir. Sí, después voy a... Anoten... No me tira solo de venado y tamal. ¿Ahí tamal? ¿Ahí tamal? ¿Venado? Dejo venado, ¿no? Bueno, aquí tenemos las animal seeds, chicos. Esto se coloca... Si queremos, le metemos polvo de hueso que... Oh, casualidad, no debo tener. Y salen animales de adentro. Ojalá tener polvo de hueso. Sería un puntazo. Pero parece que no. Voy a buscar abajo polvo de hueso. Les muestro y termino la grabación. Me voy al baño y veo los canales y le doy follow a los canales que me dijeron. Me quiero matar. Me quiero matar. Entretenido es que tengo que hacerme todo este... Este recorrido para poder subir a mi casa, ¿saben? Es lo que tiene tener una casa grande. ¿Se imaginan? Bueno, me imagino que habrá gente que tendrá que... Que moverse bastante dentro de sus casas por el simple hecho de tener casas grandes. Ustedes saben que mi casa no es grande, pero es una casa vieja. XD. Uy, aquí no hay puerta. Pero, ¿en serio como en carne de venado en Tacosa ya? O sea, yo nunca probé carne de venado. Bueno, sé que... Sé que en Argentina hay. Pero es como una carne súper exclusiva, ¿sabes? O sea, me resulta raro. El tamal creo que es de... México. La verdad no sé. No estoy muy seguro. Esto es hueso, así que... Esto es cuarzo de nether. Me llama la atención. Pongo esto aquí. Ustedes se dan cuenta que no sale la misma cantidad de polvo de hueso de este modpack que la que tendría que salir, ¿no? Vale, subimos esto. Nos vamos para arriba. Hago lo de los pollos. Que me gusta decir pollo, no sé por qué. Vale. Me está entrando hambre. Por cierto. Consor del canal. En realidad... La carne de venado es roja. Creo que es una carne más dura, pero más dulce de... Tengo que mirar en Minecraft. De vez en cuando, porque si no me caigo. Es que desde que grabo en Twitch, mis caídas se han multiplicado en Minecraft. No sé por qué. Diría tal vez. A ver. Pin, pan, pum, bocadillo de atún. ¿Esto creo que es un bug? Madre mía. Vale. Vale. Pin, pan. ¿Pum? No. Pin, pan. Creo que ahora la tengo que romper. Sí, ahí está. ¿Esto no es un pollo? No. No se va a escapar por ahí, ¿no? Vale. Y ahora, pin, pam, pum. Pin, pam, pum. No sé si... Pam. ¿Vale? Pin, pam. Tenemos pollos. ¿De dónde eres? De Argentina. De el país donde falta el aire y sube la moneda y ahora estamos en cuarentena, pero como en todos los lugares está en cuarentena. Bueno, casi todos los lugares. Así que eso. Sé que tengo un poco de habla neutro, pero es por hablar con mucha gente de otros lugares, pero normal. Así que nada. Tengo puesto lo del Explosion Control en la parte de abajo. Lo voy a tener que modificar dentro de poco. Así que nada, chicos. Espero les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like. Termino la grabación aquí. Sigo en Twitch y preparo la siguiente grabación. Y de paso me voy a los canales de los que pidieron que visiten sus canales y tal. Así que nada. Pues eso. Un saludo y los veo el siguiente día. Adiós.